¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vení, vení acá un lado! ¡Vení acá! ¡Cányla! ¡Vá, gota atrás! ¡Vá, gota atrás! ¡L açúcar! ¡Vá! ¡Vamos! ¡Vá, gota atrás! ¡Vá! ¡Vá, gota! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! 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 ¡Vale! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vuelve! 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 ¡Venga, al lado mío! ¡Corre, corre, corre! ¡Facate, vacate! ¡Con la espalda, ron! ¡Con la espalda, ron! ¡Venga, ron! ¡Venga, Nucho! ¡Venga, Nucho! ¡Venga, Nucho! ¡Venga, tomate, boda! ¡Bien, Junior! ¡Venga, Junior! ¡Venga! Bien Tommy, bien Tommy. 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos, man! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Vamos apoder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¿Qué le dijeron que es penota? ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Gracias! 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 ¡Pedís lucha, pedís lucha, recente! ¡Gracias! ¡Dale vuelta! ¡Gracias! ¡Fácil! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salir de arte! ¡Jugar! Para afuera, para afuera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.